Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento, santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Lo siento Por andar, por sentimientos lo siento Por cantar sin adorar Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón a ti Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento, santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti No, no, nada más Nada más Y nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Y nada más Te quiero a ti Y nada más 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 Te quiero a ti Lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Por olvidar Por olvidar Que bastas tú Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón A ti Por olvidar Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más